Desde el principio de esta administración, la seguridad de los veracruzanos ha sido nuestro mayor reto. Hemos logrado sobreponernos al antiguo modelo de seguridad alejado de la sociedad en las últimas décadas. En alianza con las fuerzas federales, hemos construido un modelo ejemplar de combate a la delincuencia. Mexicanos con gran determinación y firmeza, que hoy cuentan con tecnología de punta, mejor infraestructura y armamento de última generación. Esta es la nueva fuerza, la fuerza civil de Veracruz. Veracruz, fuerza civil. Con fuerza, eligen y elador, fuerza civil. Viva Argentina. Viva Argentina. Viva Argentina. Quiero que el legado de mi administración sea una nueva policía. Mujeres y hombres confiables, con mejores salarios y prestaciones dignas para cumplir su labor. Los cambios que hemos puesto en marcha buscan hacer del policía un gestor del cambio social. Respetable, preparado, equipado y orgulloso de su labor, consciente del papel que desempeña. El compromiso de la nueva Fuerza Civil de Veracruz es más grande que nunca. En Veracruz estamos preparados. Veracruz algunas personas. Soño de Veracruz. Gracias por ver el video.